¡Señor! Martina, toma dos. Me llamo Martina, tengo ocho años. Vivo en San Justo. Mi escuela se llama Instituto Educacional Almafuerte. ¿Qué es soñar? Soñar es algo que pensás que después va a pasar. Yo soñé que en la escuela iba a tener natación y después estuve. Otra vez soñé que había ido a la casa de mi abuela y había una flor muy grande que cada vez que la regabas, crecía más. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es que todo el mundo estén cuidando la naturaleza y para ayudar a que este sueño se cumpla, podríamos no cortar los árboles, reciclar y tirar todas las cosas en el tacho de basura. Y vos, ¿con qué soñas? Tengo una mascota que se llama Odi. Él tenía muchos hermanos y como tenía tantos perros, la familia de él tuvo que separarse y vino a mi familia porque no entraba en la casa. En la escuela jugamos a la mancha y también jugamos a Choco Chocolana. Una vez soñé que mi perrito estaba jugando en mi casita de muñecas y después pasó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aha!